El Tribunal de Bolivia anuló las elecciones fraudulentas del 20 de octubre de 2019. Eligió un nuevo tribunal electoral y este llamó a elecciones para el 3 de mayo de 2020. Gracias, señor presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se apresuró en emitir un informe preliminar incompleto que adelantó juicios que debieron ser el resultado de una investigación imparcial sobre los sucesos de violencia ocurridos en Bolivia antes y durante el fraude electoral del 20 de octubre. Dicho informe de la CIDH utilizó términos como masacres sin presentar ningún tipo de pruebas o pericias forenses que pudieran probar dichas denuncias y dichas aseveraciones. Tampoco pudo comprobar ningún ejercicio de violencia racial imputable al nuevo gobierno. Sin embargo, como una prueba irrefutable del compromiso del gobierno de la Presidenta Constitucional, Yanine Áñez, con el sistema interamericano, hemos invitado a la CIDH a enviar una nueva misión para que investigue el origen de los hechos de violencia sucedidos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, incluyendo también las protestas pacíficas ciudadanas contra el fraude electoral. Hoy nos hemos reunido con la Presidenta de la CIDH para definir la presencia de dicha misión en Bolivia. Esperamos que esta misión técnica, y así se lo he pedido hoy a la Presidenta de la CIDH, sea genuinamente independiente y cuente con el apoyo técnico y pericial. Estamos convencidos de que el sistema interamericano de derechos humanos es uno de los pilares fundamentales de la Organización de Estados Americanos y que mantener su prestigio requiere que la actuación de la CIDH privilegie la independencia y la verdad sobre las causas ideológicas de los hechos ocurridos en octubre de 2019. Asimismo, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita in loco a Bolivia, como muestra del compromiso de mi país con la democracia y los derechos humanos. Esa visita se realizará a mediados de este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no realizó una visita in loco a Bolivia desde hace más de 15 años porque el gobierno de don Evo Morales no tenía ningún interés en esclarecer las violaciones que permanentemente se dieron en mi país durante estos 14 años. Señores representantes permanentes, quiero también anunciar hoy que mi gobierno ha decidido apoyar la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, quien ha cumplido una labor fundamental en la defensa de la democracia y el estado de derecho en la región. Hoy la OEA es un organismo relevante en las Américas y eso se debe a que Luis Almagro tuvo el coraje de poner a nuestra organización en los temas para que fue creada y que se expresan en diversos instrumentos jurídicos colectivos respecto a la democracia representativa, respecto a los derechos humanos, el estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la cooperación jurídica electoral, además de la resolución pacífica de conflictos. La OEA, como foro político de las Américas, requiere mantener el liderazgo de alguien comprometido con los valores de la democracia representativa expresados en la Carta Democrática Interamericana. Fue la permisibilidad frente a la violación de las reglas de juego de la democracia la que permitió la emergencia del populismo autorizado y autoritario, también definido en la frase del poeta Hoderling, los que transformaron sus estados en un infierno son los mismos hombres que ofrecieron hacer de estos un paraíso. Finalmente, quiero ratificar que lo importante hoy para mi gobierno es buscar una visión constructiva de cooperación con todos los países miembros de la OEA para sustituir las visiones obsesivas de agendas ideológicas por aquellas del sentido común que nos llevan a preocuparnos más por los temas que atañen a construir sociedades que den oportunidades de educación, salud y desarrollo a los ciudadanos de las Américas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Gracias, señora ministra Longarich. Es un placer recebê-la en el Consejo Permanente. Señor secretario-geral, la delegación del Brasil agradece a V. Exª, señor presidente, por la convocación de la presente sesión extraordinaria, oportunidad en que recibimos, por primera vez entre nosotros, la chanceler Karen Longarich. El Brasil valoriza la disposición de la ministra Longarich de comparecer ante este Consejo Permanente para informar sobre el proceso de transición democrática y constitucional en curso de Bolivia, conduzido por la presidenta Janine Yáez y su equipo. A su presencia en este Consejo, señora ministra, constituye más una demostración del espíritu de abertura y transparencia que el gobierno interno de Bolivia tiene imprimido al proceso de normalización institucional del país. Lembro aquí, a propósito, la reciente y esclarecedora presentación del ex-presidente Jorge Tutu Quiroga, en 13 de dezembro último. La actitud construtiva y transparente del gobierno interno también evidencia su engajamiento y su responsabilidad perante el sistema interamericano y nuestro pilar fundamental de la democracia, que nos congrega sobre la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Señor presidente, el Brasil reitera su apoyo a los esfuerzos enviados por el gobierno de la presidenta Janine en el sentido de promover la paz, la orden pública, la seguridad y la estabilidad en Bolivia, en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas. Saludamos también el papel responsable desempeñado por la Asamblea Plurinacional, desde la renuncia del ex-presidente Evo Morales, en la manutención del diálogo entre todas las fuerzas políticas bolivianas y en la consecución de los acordos essenciales para llevar a frente el proceso de transición democrática en aquel país hermano. Aproveitamos la presencia de la ministra Longaritz para igualmente felicitar el Estado Plurinacional de Bolivia por la convocación oficial de nuevas elecciones nacionales para el próximo día 3 de maio. Notamos con satisfacción que el pleito de maio próximo contará nuevamente con valioso apoyo de una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Para concluir, señora ministra, el Brasil permanece pronto a cooperar con Bolivia en la consolidación de democracia, seguridad y prosperidad de valores interamericanos que son compartidos por todos nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Brasil. Paraguay, tienes el flujo. Gracias, señor presidente. La delegación de Paraguay da la más cordial bienvenida a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, doctora Karen Longaritz Rodríguez, al tiempo de agradecer su presentación referida al proceso de transición liderado por la presidenta boliviana, la excelentísima señora Yanin Áñez Chávez. En tal sentido, tomamos nota del informe de la señora canciller de Bolivia. En tal sentido, tomamos nota del informe de la señora canciller de Bolivia con la esperanza de que la transición pueda efectivamente desarrollarse en forma pacífica e incluyente. A ese efecto, consideramos que el papel que pueda prestar la organización de Estados americanos en apoyo a las próximas elecciones resulta de trascendental importancia para la consolidación de la democracia de este país. Asimismo, en lo que respecta a mi gobierno, reitero nuestro firme deseo de seguir fortaleciendo las relaciones existentes entre nuestros países, atendiendo especialmente los vínculos afectivos que unen a nuestros pueblos. Nos ponemos a disposición para colaborar en la medida de nuestras posibilidades en el afianzamiento del proceso futuro que está emprendiendo Bolivia, siempre en base al respeto de su constitución, en la defensa de los derechos humanos, y de sus ciudadanos y la promoción del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, Ambassador. Colombia, usted tiene la palabra. Señor Presidente, señor Secretario General, embajadores, señora Ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, doctora Karen Longaric, les tiendo un saludo y como ya se lo han mencionado, usted es muy bienvenida a este Consejo Permanente. Permítame, señora Canciller, agradecerle y destacar la completa y clara presentación que usted nos acaba de compartir. me queda claro lo complejo que ha sido todo este proceso de transición que la señora Presidente, la doctora Yanín Áñez, ha liderado con gran responsabilidad y seriedad. Acá, en este Consejo Permanente, hemos seguido con mucha atención el desarrollo de la situación en su país. En ese sentido, le expreso a usted y a su gobierno la mayor solidaridad y respaldo del gobierno de Colombia por aferrarse a la legalidad y con beneplácito recibimos la confirmación de la fecha del 3 de mayo para la realización de las elecciones. También quisiera destacar, señora Canciller, la decisión de la Presidente en este proceso de transición de respetar las instituciones y la ley. Es por eso que nuevamente resalto lo expresado por usted en su presentación. Realmente es un ejemplo de valor democrático el hecho como la sociedad boliviana y las autoridades nacionales se han levantado después de haber sufrido momentos de zozobra y violencia como causa del fraude electoral del pasado 20 de octubre. Es por ello que acá en la Organización de Estados Americanos los Estados Miembros tenemos la responsabilidad de brindar nuestro apoyo a los esfuerzos que los bolivianos y sus autoridades se están llevando a cabo para que en este proceso de transición se desarrolle en paz bajo el respeto del ordenamiento interno y su institucionalidad y en seguimiento a los dispuestos en la Carta Democrática Interamericana para que así los bolivianos puedan elegir a su gobernante de una manera libre y voluntaria. En este sentido Colombia rechaza cualquier llamado a la violencia y a la desestabilización venga de donde viniere. Rechazamos el llamado que hizo desde Argentina el señor Evo Morales a organizar milicias ¿qué clase de llamado es ese incitando a la violencia a través de las milicias armadas formando grupos terroristas? Ese llamado a organizar milicias debe ser rechazado de manera unánime por los estados democráticos del continente. Señora Canciller muchas gracias nuevamente y le deseamos a usted y a su presidente nuestros mejores deseos para que sigan avanzando en este proceso de transición y que el mismo culmine con paz y estabilidad. Thank you Ambassador Thank you very much Secretary General Mr. President Thank you very much for convening this afternoon's meeting and thank you Minister Longaric for taking the time today to share with the Council an update on Bolivia's transition process. Canada was pleased to have supported the OAS electoral observation and audit missions to Bolivia. Bolivians have the right to express their democratic will through free and fair elections. Canada applauds the efforts of the transitional government to deliver on its mandate of calling for a new round of general elections. The naming of a broad-based and professional supreme electoral tribunal that enjoys the confidence of the Bolivian people is encouraging. Canada welcomes the scheduling of general elections for May the 3rd. We call upon all groups in Bolivian society to continue to make the utmost effort to restore trust and to reject acts of intolerance, discrimination and racially motivated violence. It is essential that all elements of the Bolivian society continue to work together to be able to win a new government in a atmosphere of dignity, of peace and mutual respect. We continue to work with Bolivia to make progress our mutual objectives related to the strengthening of institutions, the equality of sex and the rights of the person, as well as the dialogue and the reconciliation. In the aftermath of the October 2019 elections and the social conflict that followed, Canada congratulates Bolivians on de-escalating tensions and laying the groundwork for national democratic reconciliation. Merci. Thank you, Ambassador. Venezuela, you have the floor. Gracias, señor presidente, señor secretario general, señor secretario general de Juntos, señora canciller del estado plurinacional de Bolivia. Uno de los mayores peligros que enfrentan las democracias en el mundo es que se ponga de lado la alternabilidad. Si analizamos las rupturas del orden constitucional que se han presentado en América Latina en los últimos 200 años, veremos que un porcentaje alto de ellas se origina en el intento del gobernante de turno de eternizarse en el poder. Ese fue el caso de Evo Morales en Bolivia. Primero, con interpretaciones de peso muy dudoso de las normas constitucionales que rigen la materia. Luego, desconociendo un referéndum convocado por él mismo para autorizar una nueva reelección. Y por último, al intentar un fraude descarado, para desconocer la voluntad del pueblo boliviano. Se habló en aquella oportunidad y todavía hay quien siga hablando de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que sería muy extraño, en el cual no hubo tanques, no hubo cañones, no hubo bombardeos, no hubo soldados ametrallando en la calle, sino una transición absolutamente pacífica que produjo la renuncia del presidente en ejercicio, la renuncia y la huida del presidente en ejercicio. Puede haber golpe de Estado cuando la primera medida que toma el nuevo gobierno es anunciar la convocatoria prácticamente inmediata a nuevas elecciones. Un golpe de Estado en un país en que el nuevo gobierno, el gobierno producto del supuesto golpe de Estado, pone en manos del Congreso, del Parlamento del país, dominado por las fuerzas que apoyaban al gobierno saliente la designación de autoridades electorales y que se nombren autoridades imparciales que le inspiran confianza a los electores y a las fuerzas políticas bolivianas. Un golpe de Estado que genere o ponga en el mando a un gobierno cuya primera preocupación es invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a acudir a Bolivia y a constatar que los derechos humanos se respetan y que a pesar de un primer informe preliminar de la CIDH que el gobierno de Bolivia rechaza, insiste en invitar a la Comisión dándole todas las garantías, mucho de lo que estamos aquí presentes asistimos a una reunión en la cual se habló no solamente con los representantes de los países miembros de la OEA sino de los países que acreditan observadores ante este organismo para que la CIDH pueda organizar una visita in loco a Bolivia auspiciada y garantizada por el gobierno que supuestamente surgió de un golpe de Estado. Bueno, habrá que cambiar la definición de golpe de Estado, ojalá que todos los golpes de Estado sean así, pero en todo caso lo que es absolutamente evidente es que en Bolivia se produjo una insurrección cívica que obligó a Evo Morales a irse y todo ello sin que la violencia fuese un factor ni siquiera no diríamos determinante son ni siquiera notable en la salida del gobernante. No puedo dejar de hacer y me perdona la ministra y los embajadores y representantes aquí presentes de hacer un paralelo con la situación en Venezuela. Tenemos el mismo problema de reelecciones indefinidas. La constitución venezolana fue modificada para permitir la reelección indefinida de Hugo Chávez Fría. Esa modificación se sometió a un referéndum y el pueblo venezolano dijo no y entonces se convocó un segundo referéndum donde ya empezaron a aparecer ciertas mañas y triquiñuelas electorales que permitieron que ello ocurriera. Nicolás Maduro está ejerciendo y usurpando el poder en Venezuela como producto de ese afán por reelegirse. Luego en Venezuela también se va a producir una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está prevista para comienzos de este mes. Es la primera vez en 20 años que la Comisión Interamericana va a Venezuela y la gran pregunta es qué va a hacer el régimen usurpador con esa comisión. Los van a dejar entrar, le van a dar las mismas facilidades que le están brindando en Bolivia. Ojalá que los gobiernos cuyos representantes se sientan en torno a esta mesa interpongan sus buenos oficios para que el régimen usurpador deje entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, le dé facilidades, le dé garantías, le permita el acceso a los centros de detención, a los centros de tortura, a los hospitales, a todos aquellos sitios en que los derechos humanos se ven volientados. Y una última coincidencia con Bolivia y en eso termino, es que coincidimos con el gobierno boliviano en el apoyo a la reelección del secretario general Luis Almagro. Consideramos que Almagro es un factor determinante en el logro de un retorno global a la democracia en todo el continente y por ello pensamos que su permanencia en la Secretaría General y en eso coincidimos plenamente con lo dicho por la canciller, es una garantía de que la organización va a seguir con ese mismo rumbo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. La delegación de Perú expresa su más cordial saludo a la canciller Karen Longarich y agradece su presentación en este consejo permanente. El Perú comparte vínculos históricos con Bolivia y al igual que con los otros países miembros, comparte también el esfuerzo por dar a nuestros pueblos las condiciones para vivir en paz y en desarrollo. Estamos convencidos que la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son una piedra angular para lograr estos objetivos. Por ello, saludamos las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para la realización de elecciones libres y transparentes que conduzcan al pleno restablecimiento de la institucionalidad democrática, incluyendo la oportuna definición del calendario electoral que guiará este proceso. Rechazamos todo llamado a la violencia como vía de acción por ser contraria al Estado de Derecho y alentamos a los actores políticos a respetar el marco constitucional, la ley y los compromisos internacionales en el desarrollo de este proceso eleccionario. Auguramos y deseamos al Gobierno y al pueblo boliviano el mayor de los éxitos en el proceso de normalización de su vida democrática y de consolidación de la paz social con nosotros. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!